Antes del peaje era una cosa que uno razonablemente decía, bueno, si están arreglando la ruta, es razonable que se pague algo por eso. Pero la verdad que aumentar 800% el peaje es una barbaridad, sobre todo porque no tenemos autovía, nosotros tenemos una ruta común y silvestre que la verdad que tampoco está demasiado bien mantenida. Y hoy en día con los aumentos generalizados que ha habido en los costos, la verdad que se está tornando prácticamente imposible pasar por el peaje. Tal es así que en los vehículos chicos, si uno va por el camino alternativo, creo que hay más tránsito que por la ruta nacional 12. El problema son los camiones, los camiones que son de alto porte, de gran porte, o camiones o vehículos muy leves que no pueden pasar por el camino de tierra. Esto sí es el costo altísimo. Imaginate que un camión paga 150 pesos cada vez que pasa. La mayoría de las industrias están asentadas en el dorado. O sea que la colonia manda sus productos hacia el dorado. Ese camión, ida y vuelta, paga 300 pesos por, digamos, tenés que dividir la carga por 300 pesos. En el caso de los rollos de pino, que es lo que nosotros producimos, significan 10 pesos por tonelada de costo pasar por el peaje. En un momento como este, en el cual la rentabilidad del productor es muy baja o prácticamente es nula, pasar o no por el peaje hace la cuestión de poder hacer un raleo o no. Lo que hemos solicitado reiteradamente a las autoridades, desde la responsable del sector noreste de Vialidad Nacional, Ingrid Jeter, al Ministro Dietrich, a los referentes del PRO en la provincia de Misiones, en la última reunión de la mesa foresta industrial con el Presidente Macri, lo que hemos, al Diputado Nacional Pastori, a los diputados provinciales, a los intendentes, sobre todo al Intendente del Dorado, que podamos pagar una vez por día. Entonces, si uno pasa muchas veces, se puede amortizar un poco entre las pasadas, una sola vez por día, como hay en otras zonas, como el caso de entre corrientes y resistencias, que se paga una vez por día. Eso bajaría un poco el costo ya, y en definitiva, el camión que viene con un producto que se va hasta Buenos Aires, pasa una vez por día y pasará la semana siguiente. El problema son para los viajes cortos, donde la industria, como dije anteriormente, está básicamente asentada acá en el Dorado, y la colonia abastece al Dorado. ¿Y Caminos del Paraná no se ha expedido de ninguna forma respecto a estos planteos? No, Caminos del Paraná también se lo ha solicitado. Bueno, ustedes saben todo el movimiento que hubo de los vecinos de Victoria, y que le costó muchísimo llegar a un acuerdo. Y solamente eso es para la gente que está viviendo, la que tiene domicilio en Victoria. No, con la empresa es muy difícil. Realmente no dan ningún tipo de respuesta, y además se le ha prorrogado la concesión del peaje, no sé, en forma directa, de un año para el otro, porque esto teóricamente iba a cesar hace más de un año la concesión del peaje si iba a hacer cargo de Vialidad Nacional. Y la verdad que le han prorrogado la concesión, y le pegan a los aumentos como nada. Entonces nosotros pagamos los platos rotos. Y la verdad que hasta ahora no hemos tenido una respuesta positiva de nadie. Ni siquiera nos dijeron que iban a analizar, pero hasta ahí más de eso nada. ¿Cuánto perjuicio económico? Usted estuvo describiendo algo ya, pero ¿cuánto perjuicio económico la acarrea justamente del paso por el peaje? Bueno, yo te puedo decir en la madera, que es el rubro que conozco, en la madera para el productor primario, 10 pesos por tonelada es hacer o no el raleo. Si tenés que pasar por el peaje, probablemente no puedas hacer tu raleo. Si no pasás, quizás sí. Pero eso, fíjate la magnitud que tiene económica el peaje. Son 10 pesos por tonelada. Es lo que hoy en día, con mucha suerte, te puede sobrar para hacer un raleo para entregarnos en Puerto Piraí o el que viene del Dorado y tiene que ir para el lado de Esperanza. Depende para dónde vayas. Pero es muchísimo dinero. ¿Se va a insistir con estos reclamos? Bueno, se presentó ahora el 18 de marzo. Creo que fue la reunión con el presidente Macri y todo su equipo. Se hizo otra vez la gestión. La gente de Santa Ana también ha hecho. Pero bueno, o sea, gestionamos. Las autoridades provinciales dicen que ellos no pueden hacer nada. Yo creo que sí pueden hacer algo. Pueden acompañar. Bueno, aprovechando su referencia por atendernos. El tema del peaje es una de las complicaciones que tiene la producción primaria. Las pymes están bastante complicadas. En este caso particular, ¿qué análisis usted hace sobre el futuro inmediato de las pequeñas y medianas empresas? Sí, están re complicadas las pymes. La verdad que uno no sabe para qué lado salir corriendo. Pasan los gobiernos y todos son los mismos. Solamente nos cobran más impuestos, más impuestos. Nos prometen que van a bajar los impuestos y los impuestos nunca se bajan. Y la verdad que las pymes en general están asfixiadas económicamente. Yo creo que el país es inviable. O sea, uno ve y lee y conoce, viene y viaja y ve lo que se paga de impuestos en otros países y realmente lo que pagamos en Argentina hace que los negocios de las pymes no sean rentables. Yo creo que va a tener que venir alguna vez a un gobierno que tiene que hacer algo en realidad con el tema impositivo. El tema de esto de las devaluaciones son, como se dice, engaño a pichanga. Para un tiempo, para ser competitivo y al poco tiempo la inflación otra vez empareja la devaluación y así sigue la historia. Esto lo he vivido hace muchísimos años y siempre es lo mismo. En definitiva, si gastamos más de lo que ingresa es imposible. En cualquier familia, si uno gasta más de lo que le ingresa de dinero a la familia y va a estar en bancarrota en forma continua. Este país está así. Siempre gastamos más de lo que ingresa. Hay que disminuir la administración pública. Hay que disminuir el gasto de la política. El gasto de la política es una barbaridad para lo poco que trabajan los políticos. Y como final yo diría que los políticos en Argentina no trabajan para la sociedad. Trabajan para ellos mismos porque es una profesión muy lucrativa y una vez que ingresan a la política son raros los casos que la dejan. Todos siguen viviendo de la política. Entonces, de esta manera nunca vamos a salir adelante.